Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy acá en el American Truck Simulator Nuevamente amigos en convoy, claro que si, que dijeron ustedes, esa carga ya no la terminaron Pues claro que la vamos a terminar, me encuentro por acá a mi lado, estoy con mi amigo Zitze Hola Zitze, que tal, como vas? Bienvenidos amigos, como vamos? Estamos de vuelta en el American Truck Simulator, no? Estamos con el compañero Chan y con el compañero Juan, con estas cargotas super heavy, bonitas Zitze y Juancito, como me les va el día de hoy muchachos, oiga hoy amanecimos bastante madrugada Amanecimos papi, ya creo que, mejor dicho, vean, pero es que con ese fastidio de Chan, con ese fastidio de Chan Ey yo no fui el de las corretas, de las corretas de Zitze, no, yo no soy Yo no soy, ay vean lo otro, yo no soy, sabes el cual Bueno papi, quien sea, quien sea, nos cogió la tarde, 3 y 5 de la mañana hermano Y tenemos que estar en Lérida a las 6 de la mañana, así que papi, sin más decir, aprietele sociedad A ver, encendemos motores, hágale Zitzenon, prenda luces papi, prenda luces, todos con las luces Ole, luces encendidas, mis llaves, eso, 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 señores, nos fuimos, arranque Caliéntelo Caliéntelo No, no pasa nada, no se siente Yo no lo siento Uy, ¿cómo? Ahí está estable, ahí está estable A ver, no vimos, no vimos, no vimos, no vimos, no vimos, no vimos, no FPS Cabe aclarar, son para aclarar cositas No vimos papá, no vimos Eso me lo ocurre, es siempre madrugada a las 3 de la mañana, ¿ustedes creen que es final? Papi, vaya sintiendo Hay que entregar carguita Vaya, vaya sintiendo lo que es ser un camionero, papi Eso aquí toca es correr y darle y freje aquí Bueno papi Claro, y es mejor Y es mejor viajar en la madrugada Yo supongo que los camioneros prefieren viajar a la madrugada por el tráfico Exacto Lo del tráfico, claro Claro, claro A esa hora le rende mucho, papi Eso es dele, chancleta Mientras que en el día, no Toda esa cantidad de carros chiquitos, motos, no No sé si usted ha tratado Uno cuando siempre madruga, aparte Al que madruga, Dios le ayuda ¿Qué, chan? Que uno cuando madruga le rende muchísimo el día Ah, sí, 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 claro A mí me encanta trabajar de día por eso O sea, le toca a uno levantarse temprano Pero entonces Sí, es que digamos A mediodía uno ya puede estar libre Digamos ayer hice los dos Pues por lo menos en mi trabajo Hice los dos videos en la mañana Ay, pero es justo Ay, no, si se nos venga Es que hay un trancón aquí adelante Sí, yo me doy cuenta Y es que Y nosotros Y nosotros es que saliendo temprano por Pégase, 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 Juancito Pégase, pégase Que le va a colar a NQR Pues papi, nos pasó lo de Colombia En la madrugada es donde están todas las mulas Pues sí Pégase, pégase, pégase Ahí vamos, amigos Empezamos a darle chanclas Vamos diciendo Dios Vamos diciendo Dios Alvarado, claro que sí Aquí vamos Dándole pierna Dándole pierna ¿Cuántos kilómetros? 39 kilómetros nos esperan, amigos Aproximadamente media hora de video Oiga, amigos Pónganle cuidado Les comento Lo que pasa es que Evidentemente ustedes En la vida real Pues nunca Nunca van a tener esto De que pues van en un viaje Y luego para llegar hasta Hasta el objetivo Hasta la empresa Cambian de camión Entonces por eso Hoy tenemos el mismo camión, amigos Porque es como tal Una serie Donde le vamos a meter Mucho realismo Y toda la cosa Y carga que agarremos Carga que descargamos Con ese mismo camión Así salgan tres episodios No sé si les trame así Pero la idea es hacer las cosas Bien Y hacer las cosas Un poco más realistas Entonces ahí les dejo el dato Porque yo sé que muchos Están preguntando ¿Otra vez, Valens? Ay, me los conozco ¿Cómo conozco yo, mi gente? Sí, señores Bueno, los que vengan ahí atrás Cuidado que hay reparación En la carretera Un poco raro en Colombia Pero sí Ah, no, no Sí, acá tenemos Mieras autopistas ¿Cómo así que reparación? ¿Cómo así que reparación, papi? Si aquí se abren los puentes Para que pasen los barcos Dios mío Si las únicas paradas Que uno tiene que Si las únicas paradas Que uno tiene que hacer Es cuando Cuando un barco va a pasar Justo por debajo de un puente Y uno tiene la mala Se empieza a abrir el puente Sí, señor Unos cráteres ahí Grandísimos No, mentiras, amigos Es recocha ¿Cómo creen colombianes así? No, sí, no No, no, no Todo es broma ¿Cómo van a creer ustedes esas cosas? No, señores Bueno, estamos saliendo ya el pueblito Tenemos tantos peajes Porque tenemos unas carreterotas Sí, por eso es que somos un país con muchísimos peajes Ok, amigos Y por eso son tan caros los peajes Sí, sí, sí Claro, porque no es que las carreteras tienen iluminación hasta en los bordes Claro, hombre No, y cuando es navidad Hasta los árboles están decorados Eso no se imagina Claro, obvio Una cosa de loco Epa, papi Eso solo se ve aquí La verdad Sí, sí Eso quedó en la imaginación De quién sabe quién Del que lo propuso Oiga, pero qué bonito Nos vemos todos ahí en Filita Oiga, Juan No soy irresponsable Vago ¿Quién? No, yo aquí adelante No, papi Yo me voy Entonces también, papi Yo vi un camionero Ay, vida berraca Dios mío Le di Espere, espere, espere Papi, espere Que le Espere que raspe el carro Papi, lo siento Es que voy dormido, papi Vea Este payaso Juan me hizo meter Hágale, Chan Hágale Hágale, hey, wey Saca en la cabeza Y era como si era esto De noche de bonito No, esto se ve una locura Hágale, papá Oiga, si ese remol que alumbra Chévere Sí, sí, sí Está bien No, y aparte la mula También está muy buena Iluminación Uy, qué tranco En el que había de este lado Sí Ahí nos íbamos a caray Sentados Sentados o parados Sentados Ah, sentados Claro, sentados Sentados debajo De un par de mango Sentados en el carro Y parados en el carro Y parados en la carretera Sí, parados en la carretera Las dos cosas, papi Allá van, allá van Voy a prender las Las licuadoras Las licuadoras Chan, las licuadoras Desde que salieron Pero están prendidas Pucha, no lo veo, Chan Lo dejo botado Yo voy atrás Yo voy atrás Yo veo Yo veo Volteo a ver para atrás Y veo eso Oscurísimo Oscuro Uy, parce Viajar de noche Y en convoy Oh, qué calidad Zitze Vamos, baby Vamos, Zitze Dale, Zitze Dale, papi Ok, yo voy como un pedo de loca Ahorita vienen unas curvitas bacanas Ahorita vienen unas curvitas bacanas Voy dándole chancleta Alcanzar al Juancito Por fin le pude meter los 18 camios A este camión Primera vez que logro meterle los 18 Uy, el freno de motores Esta cosa es una locura Uy, qué belleza Viajar de noche, pana Aquí al frente Me están haciendo luces Que llevo las altas Perdón, gente Perdón Allá voy detrás del viejo Díxel Oiga, qué bonito se ve esto, parce Se ve muy bonito El cielo Vea al cielo Como se ve Papi, apájale las altas Demasiado Ilumina la cabina Así te lo alcancé, papi Ah, sí Cuando estén detrás de uno Puedes apaguen las altas Porque nos dejan en la cabina Me borde ¡Ay! ¡Pucha! Juan, pero prenda direccional Es mi rey ¡Oh, oh, bueno! No, es que entran con aquí Eh, a ver, María No, ya le pegué dos tiestazos a mi carro No, yo no sirvo para esto Yo no sirvo para irme en convoy La verdad Bueno, ojo, chancito Bájale Hágale, hágale Que ahí voy con brennita de motor Vale Ok ¿Le damos? Vale, vamos Ah, se puso en rojo Tras el celular Ojo Venga ahí Uy, pana, pero es que Aquí están haciendo muchas reparaciones Uy, no, parce Esas luces así Las que parpadean Se ven muy hermosas Se ven muy bacanas ¡Oh! Muy, muy Si, vamos a dar alta zona Porque creo que lleva el candelilla O al Alex Yo también no, porque no es alta A mí también me llevan Mejores me llevan candelilla Ah, no No, no, no Mentiroso Juan Alex no las tenía prendidas ahora Ahí las tengo prendidas O las tengo apagadas Ahí las prendió Sí Ahí ya las apagó Luis, parce Es que la cabina Se ilumina de una manera A ver, préndame la alta Sí Ah, sí Sí, sí Bueno Ahí hay cambios De demáforo Y nos alcanzamos a meter Sí Pasamos todo O no pasamos, papio Tumbamos el demáforo A ver, maría Uy, no, parce Qué belleza Esto de los convoys Ah, sí Oh, qué raquera Oye, así todo Se ve muy bacano Ojo, pues Salimos Nos fuimos Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos La verdad es la luz Ay, este camión se frenó Esto y fue mal Venga ese chancito Ahí pasó, ahí pasó A ver, desde que le mete una Vespa En la mitad de nosotros Ahí pasó Cinco de la mañana Qué hermoso Ya viene amaneciendo Amaneciendo La luz ya nos alumbra La luz de la luna Entonces, como veníamos diciendo Póquero, águila Póquero, águila, papi No, ay Hijo de la Juan Dios mío Vea, vea Vea No, accidente Sigan mirando Sigan mirando El Juan le metió El Juan le metió pata de freno Como si mejor dicho Papi no hubiese un mañana Véalo, véalo Es que es demasiado loco Parece que lleva a la fan Métanse, métanse ¿Lleva churrias? Claro Dele, dele Yo aquí pongo las altas y paso porque paso Pobrecito el man Vea Pobrecito Se rompió un tubo Se rompió un tubo El árbol, vea El del árbol Se rompió el tubo El árbol El árbol está llorando El árbol está llorando Se rompió un tubo Uy, para, toca mirar si encontramos una estación Porque les cuento Que el chan medio duro Ya vamos llegando Parse No, parse Pero como fue Como fue el choque ¿Chan le pegó a Zitzénon Y Zitzénon me pegó a mí? Sí ¿Así fue? No, pues yo le pegué a usted Pero si fue de Pues porque yo no alcancía a frenar Pero o sea que Chancho No, Zitzén fue el que llevó el del peor Porque Zitzénon me pegó Y es que fue claro Llego como un centímetro de usted Parse Llego como un centímetro de usted Y yo apliqué el freno Y ya no alcanzó Uy, se me puso a llorar Llego como un sanduchito 11 11% de daño En la carga, parse Lo llevaba en cero Cuidado con eso Uy, uy Llego de daño Llego 100% de la carga Hijo de pucha No, para No van a pagar nada Eso que llevamos ropa Eso que llevamos ropa Se venció la ropa Vamos a llegar con la ropa rota Sociedad La próxima carga La próxima carga Con el tropecito Uy Vamos a llegar con el tíntico Amigos, amaneció El te envía, el te envía Amaneció Hasta ahora Tocó el tíntico Hasta ahora Tocó el tíntico ¿Tocó el tíntico o qué? Paramos en una cafetería A tomarnos alguito ¿Qué? Yo, yo invito Yo invito Hágale, papo Ah, perro ¿Qué tal pan de queso? Ahí adelante hay un paraero El taller también Ahí adelante hay un taller Para que no le digan Pero vale, parquea así Uy, se puso a llover Sí, sí, sí Y con neblina No, para ahora Tocó el tíntico Que me puso a llover Ahí adelante creo que hay un... Un taller ¿Paraero? Ve Vale, que se llovo el taller ¿Hay taller por ahí? Uy, empezó a llover, socio ¿Cómo? Sí, yo tengo una neblina Ni le digo Yo no veo nada Sí, yo también Uy, empezó la neblina Sí, señor Sí, señor Uy, Juan O sea, no está lloviendo Yo también tengo Sí, sí, también Y estoy con neblina también ¿Sí, tengo una neblina? ¿Cómo? ¿Se puso de acuerdo el clima? Uy, parla Uy, cayó Uy, semana Qué neblina De la que cayó Uy, se apagó Ojalá toda la chan Que me apagó el camión Uy, parla No veo nada Uy Yo tampoco Uy Tienes que estar al frente mío Qué berra Qué era, parce Y yo es que feliz Porque ya había amanecido Ush Un rempalago Rempalagueó Ay, muchachos Estoy escuchando de rempalago Rempalagueó, amigos Dios mío Ahí vamos Ahí vamos Oiga, pero sí Se pone heavy la neblina Oiga, sí Cada vez está más intensa Parce, ya no veo Ya no veo Estamos subiendo Ya no veo ni las luces Todos con licuador Ahora sí, papi Ahora más que nunca Dios mío Ahí va a prender La licuadora Seguramente es que Por este lado Siempre anda lloviendo Yo atrás solamente veo El nombre de Fálix El camión no lo veo No, yo tampoco Yo solo le veo Si acaso le veo El tag allá arriba De Juan London Pero nada más Ya que lleva a Six Pues como ve tan pegadito A Six Se lo alcanzo a ver Y ojo Porque donde me tengo que frenar Sí, sí Aquí le llevo Distancia en los tres carros Ahí sí lo manda Así pa'quirar Para donde Me tengo que frenar Le toca lanzarse En colina abajo Ojo que aquí Vienen las curvas Uy, sí Uy, sí Se le han parado Para las curvas Se le va a apagar En un repecho De esos par de No, no, no A la sana distancia Susana distancia Oye, Fálix Hoy sí no se le conectó El disco con Fálix No, no, no Gloria a Dios Y no lo invoque Por favor No invoquemos el mal Que eso es bueno Ok Empieza subidita Aquí vamos Dándole pierna Dándole pierna ¿Me la comió? Me comió el ginopardo No Bueno papi Llegamos a las curvas Ahora sí Y dice que esto es Un descenso Ok Uy, se apagó Ah sí, pero las curvas Están bajando Uy, parce No veo nada Se puso intenso Voy al nivel de daño Puso intenso Esto ¿Y aquí para salir qué? Bajen pegaditos del freno motor Que no vas a matar un accidente Sí, así voy Bueno, yo voy aquí subiendo un poquito De lo que voy pesa Mamá Se desencauchan las llantas Se desencauchan las llantas Aquí voy Estoy bajando La ventana Me supo subir vidrio a la ventana Porque me voy a lavando el brazo Yo estoy acá intentando salir del barranco En el que me caí ¿Se asiento? Sí, sí, sí Me comí una NPR Una de turbito Ay, Dios mío ¿Eso es rica o no? No ¿Por qué sabía óxido? No, no, no Estaba recién salida Sabía puro Estaba muy caliente Apuro Apuro posesionario Apuro champusito Vamos a ver si logro subir Voy bien dañado Oiga amigos Se me ha olvidado decirles Abajo en la descripción El canal de Zitzenon Y el canal de Chan Para que vayan y vean esto Desde la cámara de ellos Se me había olvidado decirles eso Para que se suscriban Pronto ya Chan está llegando A los 20.000 suscriptores Entonces pues nada amigos Ya falta poquito Y el Zitzen Pues ahí va también dándole Zitzen ¿Cuántos suscriptores tienes tú? Actualmente 21.600 ¿O 500? 600 Ah, ok Entonces ahí está ¿Cómo empezaron las faldas? Entonces ahí está amiguitos ¿Para qué va? Uy, ¿cómo? Empezaron las faldas Ya me lleva pa' cuento Oh papi Llegó la hora de escalar Ahora sí Uy papá Y dejó de llover Dejó de llover Y a mí se me apagó el camino ¿Y yo? El mío ya no quiere prender Pero se nota que vamos subiendo Sí, sí Ahí se nota Se nota papá ¿Cuántos kilómetros dice? 10 kilómetros Y coronamos amigos No prendió mi carro manito No prendió mi carro Ay no Chan Dios mío Le tiene el chancleteo Le tiene el chancleteo Le tiene el chancleteo Dame el carburador Dame el carburador Dame el chancleteo Me toca aplicarle el ray Oiga pero sirvieron las luces de Strober Es que se llaman Hoy con la neblina esa vamos a dar el vídeo para dar el vídeo papi que eso de ir con el vídeo cerrado no es lo mío ya mejoró el clima aparte qué clima tan lindo no juana usted le parece el día así soleado el león y parece igual parece literal como si fuera una mañana yo no sé si esto tiene que ver el american o adrián hizo esto pero busque elegancia para eso el clima fue con las últimas experiencias que han ido saliendo en américa el cielo mejor muchísimo es que si parece que parece mero clima colombiano pana agua que vamos a hacer que llueva tanto y eso sí debe ser como el mapa no sí que todo que le que llueva tanto o la niña en algunas partes y veces del mapa no eso es de la configuración del host de cuando como el host esté configurado si desea tener mucha lluvia y todo eso pues yo la tengo bajita y aún así yo yo creo que en ese pedazo siempre llueve yo creo que en ese pedazo de atrás siempre llueve porque yo siempre que he pasado por ahí es así con neblina y lluvia está cayendo el aguacero si yo creo que algo de tener tiene la línea que caiga siempre de nieblina a eso sí hay así tienen eso existen para el futuro que alguna con la que llueva pero es que la nieblina antes no era así es de la panorama que no existe ni una vez que ahora la levin así es personalizar la intensidad de la nebrina si es esto si es el del furgón fue y se me metió siempre en la subida señor que me dejó con la pucha a 130 kilómetros por hora no da más se limitó a 135 ya había aquí bajando a ver esto toca a chan que le meta ojalá no se me apague en su vida porque este se está apagando cada 5 imagínese a ver si me apaga en su vida y me dejó toca frenista de mano en primera e intenta subir ese repecho voy y lo jalo o que va a tocar ojalá tuviera eso esto también esto con winch uy espere voy a parar aquí donde don chepe eso eso compremos jabonitas sí cómprese porque para yo ya tengo hambre yo no sé si pero yo ya tengo hambre ¿qué pasó Juancito? usted que cae en donde termine ¿cómo? ¿cómo? no me culpe no me culpe de cosas que yo no he hecho Juancito usted también frenó parce durísimo ah yo le venía yo le venía metiendo ah sí porque es que ya había ya había ese muy encima bueno papi por eso usted frenó durísimo yo venía atrás también con el ladrillo puesto en el en el acelerador vea Juan vea 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 todo terreno todo terreno pronto ruticas todo terreno ¿no? chan aquí voy subiendo sí claro tengo que ir buscando acá este mapa tiene muy buenas igual también vamos a traer bucecitos entonces vean allá doña Marisol vende eh eh tintico con almohadona ustedes verán si paramos ahí pero es que no pues si quiere primero entregamos y salimos y nos parquemos ahí sí eso también puede ser porque ya estamos cerquita bueno papi lo piso hermano después salen ustedes demandando que el seguro que hueque que está pidiendo es incapacidad llave para el trabajo ¿cierto? Dios mío ¿dónde nos vamos a parquear pues a Alexis? papi pues toca acá adelante porque me toca aquí ir a descargar esto no es que luego el patrón se enoja yo creo que primero lo entreguemos y después vamos y tomamos algo sí 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 en armeniano ¿dónde? en Manizales en Manizales ah pues vaya buscando el restaurante mientras tanto vaya buscando usted el restaurante si, si busca el restaurante busca un restaurante por ahí uno que tenga sillita si, si, si hágale Juan ahí le damos a tarea porque mientras yo cuadro este remolque y eso papi aquí vamos a buscar sí, nos queda ahí va buscando contratos uno se dice contratos cuádruple bueno señora me va a ir llegando muchachos no se me colgó en la subida si, si ahí subí menos más relajadito ¿sí? ¿no se la apagó? ahora estuvo de buena ahí lo subí en décimas más suavecito a 1500 lo subí oiga que belleza el freno de motor de esta cosa oiga parce pero no me quiere descargar ay what me aparece el banderín pero no me aparece ¿será que lo tengo que dejar aquí de uno? dale un poquito más para adelante a ver no, es que ya soy full adelante no, yo creo que aquí me va a tocar que desparquearlo en reversa espere ah, no, es que el punto ah, sí, es que ahí toca desparquearlo en reversa sí, sí no, pero creí que tenía que entrar al al, al, al ese era un momento ahí sí, pero échale más para atrás l, l, l l, l más, más, más ¿dónde? vale, lo tiene ahí encima otro poquito otro poquito otro poquito más, nada más no, no, no espere trate de salir en el escalo en el escalo en el escalo eso ahí en el escalo el derecho un poquitito prendelo ahí, ahí, ahí ahí, ahí no, no, no no me deja otro poquito más para adelante otro poquito más para adelante ahí, ahí no, no me está dejando parce, solo me aparece el banderín ah, what espérate espere a ver si yo puedo a ver a ver si usted puede decirse a ver, entre usted ahí y miramos a ver si yo puedo a ver yo voy a tratar de desparquearlo ahí donde me aparece el banderín a ver muy raro espere, a ver lo giramos uy, para hoy se apagan entrando a la empresa vale, pues a mí me lo reconoció a ver dice parqueémoslo en reversa ¿sí o no? hijo de madres ay, pero si no tengo que enfriar también pero a ver ay, se apagó subiendo no, Rey mira ni parqueando será un conflicto que tiene es que a mí no me aparece la cosita verde esa señor ya me descargaron entonces ahorita si no huymo, no huymo oh, oh, Rey oh oh, sí, se trata de realismo mi Rey usted me está echando el camión encima ay, se accidentó el compañero usted me la estamparon sociedad me la estamparon 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 me ha hecho reírse con un criadito hágale, Juancito para allá voy ah, Juancito ya está en el restaurante ella está echando al piste ella pide el caldo uy, se estrelló otro man contra mí pues pucha yo estoy siendo muy realista hoy yo, Juancito a ver, a ver la pego, la pego por acá ay, se apagó echando reverso no me friegue como la vio, Juan avíseme, Juan le voy a cascar ¿en cuál se va a hacer? ¿al lado derecho? al lado suyo ahí le iba a cascar ¿cierto? ahí le iba a cascar ¿cierto, Juan? me pegó me pegó no, Juancito ay, con retraso ay, bueno, no importa dale, dale la quiebro, la quiebro ahí no, no me dieron nada antes me descontaron ¿qué es? gracias te la cobraron antes te la cobraron le voy a ir a echar al piste que la cocina es de hambre no me paga no, sabe que mejor dale cámara cero eso no, el cámara cero papi ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el miedo, rey? oye, ¿dónde están ustedes? no, 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 no ¿están allá atrás? sí salió por la que era así así se volvieron la madre estamos en la estación de gasolina salí re mal ni donde doña Gertrudis ¿alguna idea si tiene servicio de taller ahí? está más allá atrás más allá atrás ¿cuál le voy a pegar allá atrás? yo creo que ya estoy no, todavía le falta a él me apagó ese tío no, se me apagó ya bueno, hay más o menos hay más o menos ¿dónde es esta gente? agárralo ¿está rey? ya estamos llegando me metí en contra ya que pente ah, no, sí no, no importa ojo ojo se me apagó en toda la entrada no podía quedar más atravesado mire, aquí hay un tato de derechona que van a tomar sí, sí, sí pero ya para que nos ahí igual ya en el próximo estambula ya toca entregarla en la empresa y en la otra vendremos con otra mundita oiga, estuvo buena en la ruta de hoy muchachos buenísima uff acabamos ay, Dios mío las que vienen ay, Dios mío lo que se viene amigos ve alto de letras alto de línea tarocha cajamarca gualanday girardola paila el zarzal manuela no, mejor dicho hermano eso tenemos bueno, papi la parque que la parque bien hágale papi perfectísimo mi rey sigue chancito hágale papi chan a mi lado chan cuadra acá a mi lado ya me dijo muy tarde no, como mero buñuelo le dio miedo voy a hacer la maniobra eso, eso, eso eso, eso dele, dele, dele dele chan ahí como viene viene bien hágale, hágale devuélvala enderezca el remolque enderezcalo ahí, eso, eso, eso eso, eso quiebrela no, todavía no todavía no todavía no todavía no uy, papi ¿se está parqueando desde el interior o desde el exterior? quiebrela, quiebrela ahí sí quiebrela, quiebrela toda, quiebrela toda devuélvala 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 le va a tocar echar para delante subió al andén eso sin mente como el demente sin mente como el demente quiebrela ahí toda devuélvala y ahí fue, papá listo, papi hay parqueo ay, somos unos conductores expertos eh, ave maría amigos sin más decir esto ha sido toda esta gran aventura del día de hoy en realidad espero les haya gustado el video no olviden darle like y suscribirse nos vemos en el próximo chao, chao chao, chao amigos chao, se cuida se cuida, papi chao, chao chao, 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 chao 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 Gracias.